Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar, tu recompensa vendrá y no tardarás. Jesús está contigo, el te alcanza fuerzas para poder vencer. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar, tu recompensa vendrá y no tardarás. Jesús está contigo, el te alcanza fuerzas para poder vencer. ¡Felizos! ¡Felizos! ¡Tancho de los dos! ¡Felizos! Vos navos Los veces en mi vida llegaron los problemas que parecían difíciles Y que voy a luchar, voy a alcanzar lo que Dios Jesús está conmigo, en el tengo fe Si me siento cansado, Él lucha por mí Los vientos pasaron, la alegría llegó Y ahora el sol me cerró Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardarás Jesús está conmigo, en real cansa fuerzas Para poder vencer Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardará Jesús está conmigo, en real cansa fuerzas Para poder vencer Para poder vencer Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardarán Jesús está conmigo, en real cansa fuerzas Para poder vencer Para poder vencer Para poder vencer Jesús está conmigo, en real cansa fuerzas Para poder vencer Jesús está conmigo, en real cansa fuerzas Jesús está conmigo, en real cansa fuerzas Jesús está conmigo, en real cansa fuerzas